las que son pirañas me dicen que acá hay estos esta es la piraya pero su predador más importante es el problema no está en el nombre el problema es que cuando usted dice anguila se está refiriendo un animal o un grupo de animales que existen es un pez eléctrico si ninguna una sardina roja amarilla ah Miren algo Esos son los famosos bagres Vean como me pega contra la pared Esos que son? Un bagre rayado La pancita del bagre Cállate la boca Ella está protegida Ella está protegida Miren mi mano, es grande Miren mi mano, es grande Es grande Mira a este muchacho aquí Pero ese está gigante Grandísimo Y todas esas cositas que le salen de la hoja ¿Para qué son? Si esos son los de ellos detectan Si hay comida y hacen así con bigotes Ay También Es que ya después nos mandamos acá amor Bueno entonces mirámonos No con mucha depresión Vamos a bend optimistic Vamos a ver Ay no le queres yo no la hice Aja Está muy grande es el que comió a las pirañas con esto arriba ese nuevo amigo es este este es el río ahí como de ríe tan lindo me gusta ver ahí las voces pero no y así que las grandes La diversidad que hay en el mar y la tierra, que es chimba esto En el 2, en el 2 es solo en los 2 Por acá queda Arauca, por acá queda Cojuta Vean la cordillera La 4, que pasas al mar Por acá queda de coclín Nosotros pasamos por esta cordillera porque acá queda Medellín Por acá pasamos nosotros esta cordillera En el 4 queda entre el mar y la tierra firme Y arriba El 4 El 3 es de las cunas del mar El 5, fábricas de agua Estas son las modelos que utilizan para pescar Las que utilizan en los ríos, en el mar, también en el río En la antarraya Ay mira esos son bonitos parce Y esto se ve Full HD aquí miren Esos colores están lindos Ay vean eso como brilla El amarillo O el amarillo Uy ese parece de mentiras Y esta pegado a la pared Si Si Y esto aquí se ve pero Full HD vean Aquí hay Australiano rojo Nariz de borracho Y pez hacha Ay hay pez hacha ¿Cuál es el nariz de borracho? Tienes que mirar los colitos acá Tienes que mirar los colitos acá El chimba que como el espacio es amplio entonces No nos puede ver Por ahí más allá arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Ese sí coma pescaditos. Pero son los más pequeños. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Eso qué es? ¿Una anaconda? Anaconda. Esto es una, igualita como en las películas, la señora Anaconda. La cabeza no se ve. Ay, mira la cabeza. Ay, mira la cabeza. Ese es una cosa tan horrible. Ay, mira la cabeza de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!